A mí lo que me gusta del fútbol es que, bueno, ya hace muchos años, además de jugarse a la libre, también se juega bajo techo y entre paredes. Uy, bajo techo y entre paredes lo tenemos con nosotros Hernán Garcías, que es el entrenador de futsal de Boca. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿todo bien? Sí, por eso todo bien, me imagino que vos también, todo contento, con el corazón en la mano estamos directamente. Sí, 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 obviamente, un lindo lunes hoy, ¿no? Sí, qué lindo, es ir a la oficina, ir al trabajo, encontrarse con la gente, qué cosa preciosa, ver gente con las camisetas, cuandas, qué lindo. Escuchá, Hernán, lo convocamos a Hernán, porque es el DT del futsal de Boca, y se sorteó el otro día la Copa Libertadores de Futsal, que se va a jugar en la Argentina. Contanos cómo es eso, Hernán. Sí, sí, así es. Volvimos después de un tiempito a estar en esta competencia, que tan importante es, para el mundo Boca, para nosotros también, ¿no? Como disciplina, por lo que significa la Copa Libertadores dentro de nuestro club. Y este año es acá en Buenos Aires, el formato obviamente es diferente al formato del fútbol, y se juega con todos los países en una única sede, y, bueno, ya falta poquitito, empezamos el 24 de octubre, nuestra aventura ahí, y sí, se sorteó hace poco, así que ya sabemos los rivales. Nosotros estamos como invitados allí, ¿no? Por ser locales, a Argentina. No, en realidad, bueno, nosotros fuimos campeones en el 2020, y por la pandemia nos quedamos ahí sin nuestra Libertadores este año, lamentablemente, y en el 2021, que tuvimos un buen año, pero nos tocó perder las finales, no ganamos el derecho a la Libertadores, pero, como jugamos las tres finales que hubo en el año, las habíamos jugado todas, y al hacerse la Copa Libertadores acá en Argentina, se amplió un cupo, entonces nos tocó a nosotros, no fue una invitación, o sea, hay un derecho deportivo, pero no por haber salido campeones. Perfecto. Y contanos cuáles son los rivales que tenemos. Nos tocó un grupo difícil, porque, bueno, como hablábamos recién, por la condición de haber entrado, caímos en el Bombo 4 en el sorteo, y sabíamos que podían haber tocado rivales duros, y así fue, nos tocó el campeón brasilero dentro del grupo, después nos tocó del Bombo 2, el equipo pantahuano, que es un rival duro a nivel sudamericano, es peruano, y después nos tocó con el Bombo 3, el peor rival que nos podía tocar también, que es Peñarol, el campeón uruguayo, entonces tenemos ahí un grupo complicado. Ahora, ya empezaste a estudiarlo, porque el otro día, hará 15, 20 días, en uno de los últimos programas, tuvo Fernando Yarzo, y mejor de vos que Fernando Yarzo no habla nadie, te digo, no sé si tu mamá por ahí, pero realmente hizo un panegírico de tu conocimiento, de tu experiencia, y fundamentalmente, Fernando recalcó que sos un tipo muy estudioso y muy amante del estudio de tácticas y estrategias del futsal. ¿Estás estudiando a los rivales? Sí, 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 el día después del sorteo ya estaba ahí investigando bastante, haciendo lo que llamamos el scouting previo, el primer partido es con el equipo brasilero, así que estoy un poquito más enfocado en ellos, y sí, sí, ya tengo más de 10 partidos y ya analicé 6, 7, ellos están en competencia ahora, están jugando el playoff, ayer jugaron, y bueno, ese partido hoy ya lo edité y ahí estamos, estamos con ese trabajo preparando de manera minuciosa la copa. Dos cuestiones que nos decía Fernando, ¿no? La primera, bueno, respecto de tu caso, que tenías ofertas de afuera, que tenías experiencia, que eras estudioso, que decidiste quedarte acá en boca, cosa que valoramos enormemente nosotros, ¿no? Y después nos decía, a ver si vos coincidís, que el futsal tiene mucho contacto con el básquet por la forma de jugarse, por la dinámica, por la cultura, por la forma. Decía que si hay un deporte con el cual uno lo puede asimilar es con el básquet. Y la segunda cuestión que nos decía era que ya ahora no es que llegan al futsal jugadores del fútbol profesional, que se caen o que ya no juegan o que no pudieron llegar, sino que ya hay chicos que están jugando al futsal que eligieron como camino al futsal. Sí, sí, primero lo de la similitud, sí, nuestro deporte, claramente somos un hermano menor del fútbol, ¿no? Un deporte que se juega con los pies y con una pelota que no es igual, pero no dejamos de ser parecidos en ese sentido. Pero sí, a nivel estímulo desde lo físico es bastante parecido al básquet, un poco por las dimensiones de la cancha, también por el manejo de los cambios, nosotros tenemos cambios ilimitados, está bien que el básquet de juego se para cada vez que hay cambios y nosotros no, los cambios son con el juego sin que se pare. También nosotros jugamos con el reloj parado, igual que el básquet, y después a nivel táctico sí, hay algunas similitudes tal vez en posicionamientos, en algunos comportamientos, alguna mecánica también de los chicos a nivel defensivo es bastante parecida. Somos un deporte también muy detallista como el básquet, creo que bastante más que el fútbol en cuanto a la técnica y táctica individual, porque los chicos tienen que tomar decisiones en un tiempo que es menor al del fútbol. Claramente nosotros no tenemos la dificultad del pique de la pelota, porque nosotros siempre llega bastante redondita, la pelota pica menos y aparte las superficies son mejores, pero sí, tenemos un poquitito de eso, hay un poco también algo del handball en algunas cosas, está bien que hablamos de dos deportes con las manos, y el básquet, pero sí, tomamos un poco de esos deportes, y lo otro que decías está pasando, es un deporte que está en un crecimiento muy grande en nuestro país, en cuanto a difusión, pero sobre todo en cuanto a cantidad de practicantes, creo que ya que ustedes conozcan nuestra disciplina, hace años atrás la gente que no era de nicho realmente no la conocía, o te hablaba del babi, pero no identificaba el futsal con su entidad, hoy ya la tenemos, creo, y eso hace que haya chicos que quieran jugar futsal, muchos clubes de babi también ya están teniendo solo futsal dentro de sus estructuras, y estamos tomando espacios del babi, entonces es verdad, es verdad que hay muchos chicos que les gusta nuestra disciplina, que se dedican, también el que muchos de nosotros hace años atrás, y hoy por hoy la difusión, hace que los chicos también vean una posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, me puedo dedicar a esto, y tal vez puedo ir a jugar al exterior, o jugar a Argentina, y empezar a, por lo menos, a tener un sueldo de este deporte, antes eso no existía, en mi época cuando empecé, no era así, era un hobby, y no más que eso. Nosotros tenemos en la agrupación el hijo de Rodrigo, uno de los muchachos está, creo que fue a jugar a España ahora actualmente, Rodrigo, es parte de la selección juvenil, Rodrigo y la Borda, es nuestro compañero. Hoy la Borda, sí, 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 sí. Bueno, el hijo de él es, creo que era capitán de la sub-18. Juega en Ferro, sí, sí, sí. Sí, en Ferro, sí, sí, sí. No sé si estaba por irse a jugar afuera, por eso tenía... Es mi chico, es 2004, sí, ya juega en la primera de Ferro, sí, 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 es muy buen jugador. Y es cierto esto que decís de, uno ya no va a ver papi fútbol, va a ver futsal. Uno prende la tele, a mí a veces me pasa, de decir, voy a ver, hoy juega a Boca, y me pongo a ver, me pongo a ver, me gusta mucho, es muy táctico, me parece que en eso era lo parecido al básquet, tener tipo de jugadas armadas, me parece muy interesante. A mí me terminó atrapando muchísimo el futsal. Estaba viendo que son tres zonas de cuatro en este torneo, empieza ahora el día 24, es en Islas Malvinas, en el cultivo de Argentino Junior, en Paternal, y pasan ocho equipos, es decir, que serían los dos primeros de cada zona y seguramente los dos mejores terceros. Es decir, es como parar de pasar a cuartos, más allá de que la zona es brava, seguramente tenemos, y seguramente vamos a estar todos alentando, y vamos a estar dándole máquina desde todo el lugar que podamos. Eso vamos a hacer, eso vamos a hacer. Nos comprometemos con Héctor y Luis, que salvo la cancha de la bombonera, Héctor no va a ningún lado, no va a ver bombonerita, promete y no va, esta vez nos comprometemos a ir a alentar el partido contra los brasileños. Sí, vamos a decir, le debo a Chucosar, le debo a Tupuadiona, le debo a todo, sí, pero es más allá de que les prometo a todos, si no voy salvo a ver a Boca... Nada más. No, 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 pero vamos. Ver el femenino, lo veo todo por streaming o por televisión, y veo la reserva, cosa que solo pueden hacer los cuidados, obviamente, como yo quiero declarar eso, porque a la gente que trabaja se le haría un poco más complicado. Yo te quería hacer una pregunta, Hernán, que es la siguiente. Se nos fueron jugadores, entre ellos Vidal, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegaron algunos, quedamos compensados, quedamos descompensados, porque todos sabemos la dificultad de mantener los jugadores, porque cualquier oferta europea, inclusive de algún país sudamericano como Brasil, son muy tentadoras desde lo económico, y todo el mundo tiene derecho a querer ganarse la vida de la mejor forma posible, y me parece justo, porque si no estaríamos en los jugadores de primera división y no en los jugadores de otros deportes amateurs, inclusive, o semi-amateurs, que tienen más problemas económicos que los profesionales, ¿no? Sí, a eso iba. No olvidemos que nosotros estamos hablando de un deporte que, desde el punto de vista contractual, nuestros jugadores ni los entrenadores somos profesionales. Entonces, es muy difícil retener a los chicos cuando nuestra economía, nuestra moneda, la verdad que no está en su mejor momento. Es normal, aparte que siempre los jugadores de boca son muy buscados, porque somos un equipo que tiene buenos jugadores, invierte en buenos jugadores, y competimos o intentamos estar siempre ahí en todos los torneos como protagonistas. Entonces, es fácil que vengan a buscar, muchos de los nuestros están en selección, y sí, se nos fueron, se nos fueron dos jugadores muy importantes que venían de un proceso ya de dos años y medio con nosotros, logrando títulos como Pablo Vidal y Fran Espelanzón, pero también llegaron dos jugadores muy, muy importantes. Llegó Santiago Basile, que es un jugador de nivel internacional y que ya ha estado con nosotros en el club, jugador de la selección argentina, campeón del mundo, y llegó Cristian Borrutto, que es una incorporación top, 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 pero hablo top a nivel mundial, ¿no? Que también es un chico argentino que hace muchos años está en la selección, que viene de 10, 12 años de Italia, siendo goleador de Italia en los últimos años. Así que, sí, se fueron dos jugadores importantes, pero también, también tuvimos la posibilidad, el mercado no nos dejaba, no nos dejaba ahora incorporar más de dos, y bueno, se reemplazó creo que de la mejor manera a las dos salidas. Estaba chusmeando ahí el fixture del torneo, de la Copa Libertadores, y para el programa del día 26 de septiembre, nosotros vamos a tener ya los tres partidos de la zona, porque se juega sábado 24, domingo 25 y el lunes 26. Ese mismo día, que va a ser un rato antes del programa, es a las nueve, el partido de Boca es a las ocho, ese partido definitivo es con Peñarol. Vamos a ver, a ver si alguno de los muchachos de deportes amateur de la agrupación que suelen seguir y que manejan las redes, a ver si alguno puede estar presente y mandarnos info desde el... Directamente de Malvinas. Claro, exactamente, desde el tabio de Malvinas. Eso estaría interesante porque es un deporte a difundir, es un deporte que, por lo menos en Buenos Aires, con la desaparición de espacios grandes, la gente ha empezado a jugar el fútbol de A5, de hace muchos años, y es algo que uno empezó a mirar, tal vez por eso, porque se parecía a lo que uno jugaba más en los últimos años. ¿Qué sé yo? Nosotros vamos a estar ahí con... Desde la agrupación... Para nosotros siempre la difusión... Hablamos, somos un deporte menor, ¿no? Todavía y que la necesitamos. La difusión en general, pero también, sobre todo, hablando del club, de nuestra identidad, de nuestros hinchas, los necesitamos. Entonces, todo este tipo de difusión para nosotros está buenísima. Nosotros últimamente estamos saliendo en vivo en el canal de YouTube, y es un paso enorme, enorme para nuestra disciplina y para un montón de otras disciplinas, ¿no? Porque las chicas de volei también están transmitiendo, el femenino de futsal también, y la llegada que tiene Boca a nivel internacional y poder salir en el canal oficial del club, en todos nuestros partidos en vivo, es espectacular. La verdad que no sé la Copa Libertadores qué tipo de transmisión va a haber, porque todavía no nos comunicaron. Ahí, a depender de Conmebol, no lo sabemos todavía. Pero bueno, el que no pueda ir a vernos, ojalá que sean muchos, ojalá que los partidos que juguemos se llenen de bosteros y de bosteras y que estén ahí alentando, porque nos va a venir bárbaro, y si no, bueno, que sigan por las redes. Deporte B dio algunos partidos, y transmitió el campeonato, ¿no? Sí, Deporte B está pasando en vivo. Deporte B lo vi. Dos partidos por semana, y también es una difusión muy importante, ya hace un par de años, pero la verdad que todavía no nos comunicaron si la Copa Libertadores va a ir por Deporte B. Ojalá, ojalá. Sería buenísimo. También es verdad que están, no, porque no la jugamos solo nosotros de acá de Argentina, está San Lorenzo y está Barracas, entonces habrá que ver qué partido se transmite. Pero bueno, tenemos el partido ya el sábado con el equipo brasilero, como decíamos. Y allí estaremos, allí estaremos, te comprometo Héctor, y no hagas el responsable y compañía. El sábado 24 es a las 2 de la tarde, el domingo 25 es al mediodía a las 12, y el lunes 26 a las 20 horas. ¿De septiembre? De septiembre. 24, 25, 26 de septiembre, en dos semanas y en el otro. Exactamente. Bueno, te agradecemos. Es que tienen auto, ustedes saben dónde vivo, no tengo ningún problema, ni pasado, de hincha de boca, alentar, que es lo que más me gusta y que hago hace 60, 60 y pico de años, nada más, hace un ratito. Y la otra cosa es, recomiendo a las y los hinchas de boca no solo suscribirse, sino poner la campanita del canal de boca, que realmente ha ido creciendo, especialmente los últimos 2, 3 meses, de manera notable. En el streaming se ve todo. Yo el día que no lo veo en Deporte V, o no lo veo en la televisión pública, o en alguna cosa a la reserva, la veo por el streaming del canal. Lo mismo los partidos de volei, tanto masculino como femenino, los partidos de, cuando no veía Deporte V, veía el futsal por el canal. El canal es realmente un avance. Yo creo que hubo una experiencia que no se terminó de concretar, porque me gusta decir las cosas como las pienso, pero creo que el relanzamiento del canal, que creo que fue en abril, mayo, por allí, ha ido solo creciendo. Y hoy ningún hincha de boca puede decir prácticamente que ningún deporte de los que juega boca no lo pueda ver. Es una cuestión de tiempo, por supuesto, respetable en todos los casos, pero está a disposición. El senior vi el otro día, vi cómo se lanzó temerariamente al estilo Grupoviesa, el negro Ibarra, cortar una pelota, que después fue viral en las redes, y eso se puede ver por el canal de boca, que recomiendo a los hinchas y los hinchas de boca. Hernán. Quería agradecerle, Hernán. Gracias, Hernán, por haber compartido este tiempo con nosotros. Siempre estamos a disposición tuya para lo que sea la difusión del futsal, y comprometemos nuestra presencia el día que dejó de encontrar los brasileños y lo pasamos a buscar a Héctor. Muchas gracias. El sábado. Bueno, muchas gracias. Y van a ver que si vienen les va a gustar mucho el deporte. Lo van a disfrutar mucho. Sí, seguro. Seguro. Sí, un abrazo grande, Hernán. Mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.